Seguimos en este informe de cómo está el canal de agua de la quebrada Guarrús, su tanque es en Amador, en un día lluvioso, este jueves 9 de mayo de 2024, y como de costumbre, contándoles paso a paso cómo se desarrollan las actividades de la quebrada Guarrús, que se enfoca al río Camilo, que está un poco crecido en el momento. Un día, una madrugada y una mañana y una tarde pasada por agua, acá en el surosidente de la ciudad de Santiago de Cali, ahí está el río Cañalejo, ya nos vamos a acercar un poco más, el tanque es en Amador de la quebrada Guarrús, que verte sus aguas ahí al río Cañalejo, reiteramos, hoy es jueves 9 de mayo de 2024, siempre haciéndole seguimiento a esta quebrada Guarrús, con su canal de agua, su tanque es en Amador, con rellenazos, si tratan de comer algo, a veces tratamos algo de comida, porque en esta época de invierno no está trabajo comer, no se pueden asentar en el tanque para capturar algo de comer, por eso hay que alimentarlos también desde la comunidad.